¿Estamos preparados? Sí, Jesús, es el momento. ¿Vamos? Hemos creado un grupo unido con un proyecto de todos para todos. Hemos creado un equipo de personas fiel a sus ideales. Somos un equipo de personas con ganas de trabajar y mejorar nuestro municipio. Hemos venido a ayudar y hacer aún más grandes ambiciones. Venimos a trabajar para cuidar de lo que tanto queremos, nuestra ciudad. Queremos seguir gobernando de la mano de nuestro alcalde con un grupo renovado. Somos Progreso y Acción Social. Somos el Partido Socialista. Soy Jesús Villar y este es el equipo que me acompaña para ganar las próximas elecciones del 28 de mayo en San Vicente del Raspech.